Buenas noches, estamos muy contentos porque Café con Historia está haciendo historia. Todos los martes, desde que iniciamos, hemos tenido un público interesado y conocedor. El Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José de Sandaña, de nuevo se engalana en este martes recibiendo la charla y la historia de una de las haciendas más emblemáticas de Nuevo León. Corresponde al municipio de García, Nuevo León, hablarnos sobre la hacienda de Chicamón. Quiero que me permitan, a nombre del presidente de nuestras personas, el doctor Carlos Gómez Flores, presentar a el cronista de García, Antonio Flores Terevino. Una sentida de García. Les doy algunos datos de la trayectoria y el trabajo cultural e histórico que Toño, nuestro amigo cronista de García, ha desarrollado a través de más de 20 años. Nace en Villa de García, Nuevo León, el 28 de marzo de 1956. Por más de 20 años, laboró en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Administración Pública Federal y 12 años en la Administración Municipal. Ha colaborado en las columnas de periódicos y gacetas y revistas de la región como son Voces de García, El Huasteco, El Centenario, El Censonte, la revista Letra Vida de la Secretaría de Educación. Y participó en el libro Cronistas Municipales de Nuevo León, editado por Conarte y colaboró para la edición del libro Testimonios de la Crónica, editado por el Centro Regional de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Hacienda San Pérez. Ha sido reconocido por Conarte y por el Centro de Conservación y Restauración y en Codernación de la misma institución. Fue galardonado con la presea al mérito de la crónica José P. Saldaña, edición 2010, que otorga la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León. Le han otorgado el reconocimiento bicentenario del Instituto de Antropología e Historia por su contribución a la investigación histórica. El maestro Antonio Flores Treviño es miembro de la Asociación de Cronistas de Nuevo León y continúa con la investigación de los archivos locales, los archivos metropolitanos de Monterrey, archivos de Congreso del Estado de Nuevo León, el Archivo General del Estado, la Curia de Monterrey, archivos militares y familiares con la finalidad de rescatar y dar a conocer a la comunidad la riqueza de la vida y obra de nuestra gente. Actualmente es el cronista oficial del municipio, además es jefe del Archivo Histórico Municipal de García Nuevo León. Recibamos con un aplauso a la maestra. Espero comunicar que están presentes una muy buena cantidad de presidentes de nuestra asociación. Doctor Carlos, presidente actual, me ha pedido que le haga la mención porque no es justicia mencionarlo porque han sido parte de la formación de esta institución. Se encuentran primero las damas, la maestra Emma Reina, cronista de Zaragoza, la maestra Emma Feliz, cronista de Marín, todos los presidentes, el licenciado Armando Leal Ríos, el licenciado Napoleón Nevarez de Pequeño, y el licenciado de la maestra Emma Reina, por supuesto que se pueden tomar una gran cantidad de cronistas a los cuales le damos la consistencia. Cedo la palabra a nuestro invito. Adelante maestro Antonio. Bien, gracias, gracias por las atenciones. Pues vamos a hacer una plática, una charla entre amigos y entre familia, con cierta calidez que caracteriza a la gente del norte. Pues para empezar, este protocolo social, protocolo pues un tanto académico y narrativa, recordando a las haciendas, pues dentro de ese inicio es el agradecimiento. Agradezco principalmente y encarecimiento a la licenciada Magdalena Sosa Cárdenas, directora general del Museo de Historia Mexicana, por su invitación y en excelente auditoría para continuar con este ciclo de conferencias y charlas denominadas café con la historia, con el tema Las Haciendas Espejos de su Tiempo. A la licenciada Vera Ramos, dinámica y cansable mujer, que en su valiosa intervención y la coordinación de los eventos, será difícil de entender y a su equipo de colaboradores que ha sido posible disfrutar de estos momentos. Gracias. Doctor Carlos Conestores, presidente de la Asociación Estatal de Corintios Municipales, José P. Saldaña y miembros de la Asuncia Directiva, por la manifesto y coordinación para la realización de este evento de café con la historia. A mis compañeros y compañeras cronistas de diferentes municipios del Estado, yo me acompaño, gracias por su presencia, por su solidaridad. También agradezco al maestro y director de la preparatoria 919 de Villas de García, el ingeniero maestro Raúl Patricio Garza Cortinas, que se hace acompañar por alumnos de la preparatoria en comento, la preparatoria 919 de Alonso Antón en la Unión de García en la Unión. A los maestros y alumnos de la institución, agradezco y al mismo interés por conocer algo de historia de su pueblo. A familiares que espero que se vayan sumando a este auditorio, invitar a familiares herederos de personas muy importantes de García, que fueron dueños de la hacienda, como son gente de la General Garza García, y de don Ejamín Sepúlveda. Espero que estén ya por llegar. Ven desde Villas de García. Espero que también esté con nosotros el arquitecto Luis Alferes Patlán, es el actual dueño de la hacienda reconstruida y regenerada. Espero que también se comprometo a estar por aquí, pero estuvo en la visita en la hacienda con personalidades de compromiso. Y a ustedes, hermoso público, que hoy me acompañan, por brindarme un momento más de su vida para expresar una minuta, una pequeña muestra de la historia que engrandece los pueblos del norte mexicano. En este caso, vamos a hablar de Itamole. Itamole nos remite con la pura palabra a la historia, a los hechos pasados, a los hechos que marcaron un proceso histórico, social, político, y en la actualidad todavía está en ese contexto un reservorio histórico de sitio. Pero sobre todo, las haciendas marcaron en el norte mexicano un proceso evolutivo muy interesante, porque marcó su condición económica, que podrían ser ganaderas, podrían ser agrícolas o de beneficio de algún mineral, como se llamaba de sitio en patio, o sea, sean las quemas de acrituración, otras biches, o simplemente como un centro también de continuar el mercadeo que se daba entre esa vastedad de caminos que se fueron creando desde la expansión del centro hacia norte y sur de la América. Entonces, este proceso de la historia nos va marcando un proceso muy interesante, a veces un tanto olvidado, un tanto adrenado de la historia, pero que con el pasar del tiempo va marcando. Yo voy a iniciar propiamente en Itamole con su topolimia, con el nombre. ¿Y Itamole qué? ¿Y Itamole qué quiere decir, Antonio? ¿Y Itamole qué significa? ¿Desde cuándo? ¿Quién es ese personaje que no ha trasladado hasta allá posicionarse en esa hacienda, en ese emporio, en esa vastedad del desierto norestense, vecinos de la gran valleta de las Salinas? Ahí inicia realmente nuestra historia. La historia de García no inicia con la conquista ni con la colonización, viene muy ancestral. Y ahí están vestidos tan profórbicos de esas hernias antiguas que marcaron su huella por cerca de 8 mil años. En Itamole, en esos alrededores a la montaña, hay vestidos de petrograbados, o sea, en las piedras grabados, dos apreciaciones propiamente de índole visual. Y para entender ese proceso, ahí está una referencia geográfica. Por invitarlos en el tiempo y en el espacio, pues yo iniciaría con este proceso de que el antirreño de León marca el polígono grandísimo, grandísimo, desde abajo lo que es de la altura del Pánaco hasta por las ilimitaciones o casi más allá, pues se pasan al río, al río Bravo. Ese polígono era del antiguo reino, que aparte de Maracruz Norte, todo Tamaulipa, Nuevo León, Coahuila y parte de San Luis. Mis personajes que van penetrando en la historia a través de su expansión y a través de su historia, pues no es más que recordarles, los que saben más que yo de historia antigua, pero sí un referente muy interesante, personas que dieron, dieron, este, pues, longura a la historia, como Andrés de Olmos, con Roberto del Tanto, ya conocido Santillo, con el mismo Carajay de la Cueva, nuestro primer, pues, fundador de Pueblos, que no se lo conocieron posteriormente, y quién más también, es por Rillola, Dívoro Mayor, Juan Molinero, y Martín de Zavala, que estuvo por ahí también en él, con Nuevo León y García Pestería, y Escandón. Ese proceso, pues, marca ya el nuevo dividir del tiempo y de la historia. Y para mí, estos son los personajes, un referente muy interesante, de Icamole y Nacatás. Icamole, investigando y compartiendo con los mismos, con otras gentes, que nos lo vinieron muy honestamente, es de vocablo tepehuan o náhuatl, que quiere decir tamoyi, porque ellos lo escuchaban como tamole, los españoles, pero tamoyi o kimoyi, tamoyi, es que quiere decir raíz, y ha ampliado el término, raíz que no muere, o planta que no muere, ellos referenciaban a las facultades de, probablemente de la planta del desierto, lo que era la lechuguilla, que se regenera, aunque se le corte el cojollo para sacar la fibra, y se martaja, la misma hoja que se utiliza por otras puyas, y probablemente es esa planta que no muere. Y ese referente, que era el polígono que ellos manejaban, desde 1608, ya era conocido ese personaje, joven, avisado, valiente, feroz y feraz, le digo yo, ya era conocido ese muchacho, muy avisado, y que esos espacios, se lo habían, este, otorgado en merced, de heredad, don, este, el señor, de verdad, Bernabé de las Casas, a su hijo Marcos. Y que sí, que a esa fecha, ya conocí a los muchachos, por esos polígonos, de la sierra, y encima, el devenir de los tiempos, va marcando el personaje, la copulimia, el espacio, y se va dando ya, probablemente, esa sucesión, se otorga, a Marcos, y de esos lugares, casi hasta la pesquería, hasta la pesquería, hoy conocemos, ese polígono, de la más hija, se les fue brindando, otro espacio, como fue a Juliana, y al mismo Bernabé, chico, ese referente, pues, me lo han compartido, el compañero, Leonardo, Leonardo, de la febrera, desde el Valle de Salinas, y, pues, tuvo, evidentemente, ampliar ese inicio, ese bosquejo breve, entre los personajes, y ahí inicia, nuestro diálogo, con los personajes de Icamole, y Nakatás, otro personaje también, que acompañó, que se encontraba, en ese corredío, o sea, en la sierra, con Icamole, y Nakatás, también es más abajo, acá por la sierra de la pesquería, en la estribación de la Sierra Madre, casi ya en el valle, internándose en el valle, en la pesquería, Nakatás, Nakatás significa, río que corre entre piedras, porque era muy turbulento, pero nada más en épocas de lluvias, se apaciguaba el torrente, y el río siguió escurriendo, entre los gran penascales, y esos dos personajes, inclusive caminaban hasta cerca de Pajopo, y se movilizaban hasta la otra, por el lado de los Ayalas, era gente que caminaba mucho, eran líderes tepehuanes, o huachichiles, ya para ese tiempo, ya pasó el tiempo muy tranquilo, 50, 100 años, el acoso, había un problema ya, de ese constante acoso de los indios, y para mí 749, el que era alcalde mayor, en ese polígono ya, ya había, así ha estado ya fundada, y el poblado de Icamole también, ya fue su nombre, y ya con su, con su, con su, este, actividad económica, probablemente, pues pastoril, y propiamente, de, de, de agricultura, y pues, que lograban, con el agua, que sacaban de, de, de algunos dijes, del río Salinas, ese río que, que nutre, ese gran valle de Icamole, y propiamente, así se fue hablando, hasta que, tuvieron problemas, ya para mil seiscientos, mil setecientos, cuarenta y nueve, ya había problemas ahí, se ve, era alcalde mayor, en donde, este, un señor de acá, ya, sin conocer, sin estar en García, era alcalde mayor, controlando del bosque, también es el tío, pero entonces, pues se pagaban, se pagaban los puestos, o las, los, este, los cabildos, pues aportaban a la corona, entonces, hacían un, un buen puesto, y él sin estar acá, pero sí le interesaba, porque eran vecinos, de otras tierras, que él tenía, pues obviamente, de acá, de, del largo de, de Ramos Arispe, y entraba acá, por el cañón, del, del, del Anahelo, o el cañón del Valle Perdido, que eran vecinos, de acá, ese polígono, y ya aparece entonces, y había vigías, en la sufrosa, vigías en Icamole, para, eh, detener las documentales, de los indios, y pues, ese debil del tiempo, eso litígico, sin problemas, pues ahí se encontró, un documento, en García, en una casa, en una particular, un documento, que ha sido, pues, un poco, ya, este, refliteado, porque es un, es un formato, que se ha utilizado, por ahí, en otros espacios, que tiene un referente, por dudoso, pero, no carece, de ciertas, eh, condiciones, de, de compatibilidad, de que sean las formas, de que sean las formas, de que sean las formas, de Salinas, hasta Montclova, estos hitos, de Icamole, fueron, herados, a marcos, de las casas, y así se fue dando, de sucesión, compra, venta, lote, remate, a través de más de 300 años, de, de, de preitos y litigios, de tierras, entre Yose, de Majarrez, judiciar del pueblo de Icamole, y don Juan, Badillo, justicia del pueblo de Santa Catarina, y don Hilario, Molotla, teniente de justicia, de la pesquería grande, del nombre de Nayarit, fechado, el 13 de enero, de 1765, y dice más, o sea, era desierto, y estaba muy peleado, o sea, peleado por qué, porque eran lugares, como estaba protegido por montañas, lomeríos, y sierras bajas, pues eran, porque eran muy naturales, de una vastedad, que permitía, observar a los ganados, la cabra, el borrego, pues pastoreaban, y cuando había, obviamente, ecos de navales, o situaciones de, legalizadas, pues era fácil localizarlos, y regresarlos, a sus espacios, y así se fue sucediendo, una ola de situaciones, muy interesantes, tengo otro comento, que dice, el 1 de abril de 1774, se colocó mi guía, en simulaciones de Icamole, yotena su frosa, para contener, las constantes ataques, de los, de las, de la hacienda, el 1 de diciembre, de 1778, continúa el acoso, de los bárbaros, en el, y el alcalde mayor, don Fernando del Bosque, se enfrenta, y los bárbaros, logrando detenerlos, y se, y se vieron, en huida, y así continúa, por muchos años, esta guerra viva, con los naturales, de la región, de Icamole, y pesquería grande, ya para mí, los 811, ya, en los costumines, de la independencia, todavía también, este espacio, era, pues, punto de, de cruce, de caminos reales, y ahí, te hicieron, encontronazos, persecuciones, espionaje, cuando la, ya, el, nuevamente, buscar, adeptos, a la independencia, esos espacios, como eran vecinos, de la rinconada, eran vecinos, de ahí, Sartillo, pues, en las inmediaciones, de la sierra, esos caminos, que ya estaban, pues, ya, este, ya habían referenciados, hacían, este, entradas, y salidas, por esos cañones, los surrealistas, y los resurgentes, los caminos, se vieron, acosados, por ahí, ciertos, momentos, muy interesantes, ya para mí, los 811, hay un referente, muy interesante, que registra, que el dueño, de esa hacienda, ya la estructura, que se dio una casona, ya un trapiche, con sus establos, con algunas, este, ya casas, por un perito, para, para, para contener, la siembra, pues, eran a menos que, don José, expidió, el niño, que a la vez, era, era, a ver, a la vez, era alcalde mayor, ya, de la pesquería grande, y fue alcalde mayor, desde 1811, hasta 1815, hay que recordar, que los alcaldes, los, los seleccionaba, este, ya, el grupo, de los cabildos, y los vecinos, que eran del escribir, junto con las autoridades, eclesiásticas, ya, determinaban, quién iba a ser, su guía, su administrador, de la hacienda, o, probablemente ya, del pueblo, que era un valle, ya para esa fecha, ya era valle, ya, su estructura política, había crecido, que eran alcalde mayor, alcalde del primer voto, alcalde del segundo voto, primer elegidor, o ex procurador, para asuntos civiles, ya era un grupo organizado, ya pesquería grande, y otros municipios, como Cadeita, como Linares, como Salinas, Sabina Victoria, ya eran, ya propiamente ya, establecidos, con ese, con ese cuerpo colegiado, y, entonces, ya se fue dando, ese proceso organizacional, y García, los 40 también, fue muy importante, ya desde esa época, y como, bien. Sigo batiendo con esta cosa, ahí está. Vamos el salto, vamos el tipo de salto, de la historia, porque fue muy interesante, y como ya hablamos, del polígono, de su fotografía, de su personaje, más o menos, como su pedano, un salto muy interesante, porque en estos espacios, se dio otro encuentro, de la historia, muy, muy interesante, y que queda, en los anales, de la historia, regional, nacional, e internacional, en ese devenir, de los pueblos, en ese devenir, de la, de la, de nuestra patria, pues que, desde la conquista, estuvo acosado, por, ambiciones, por guerras, intestinas, por guerras, incomprendidas, y si no lo sabía, se inventaban, porque el hombre, es bélico, las mismas señas, no se iban a dejar, fácil, dominado, por 300 años, que habían estado, pues luchando, en el centro, llegaron a norte, y se iban luchando, nuestros autóctonos, por más de 300 años, hasta que fueron, diez manos, hasta la crónica, hasta los escritos, era una gente, que dio, guerra viva, que dio, defensa de su tierra, defensa de sus, de sus derechos, de vida, y sus, sobre todo, sus orígenes, y sus tradiciones, por eso, lo va marcando, y hoy por hoy, los espacios, nos abre, otra puerta, a la historia, con un personaje, muy interesante, pero antes de, llegar un poquito, a ser breve, vamos a hacer, un recuento, de los dueños, de los dueños, de esa hacienda, de Tamón, que habían empezado, cuando fue, se escribió, el Periño, pero también, aparece otro personaje, muy importante, para nosotros, un personaje, de una diversidad, y de un regambre, y de una pertenencia, y de un orgullo, como muchos pueblos, los estés, lo tienen, sobre todo, esa identidad, esa copolínea, ese apellido, ese apellido, que nos da, orgullo, Treviños, Fernández, Sepúlveda, Rodríguez, Garza, de la Garza, Montemayor, Martínez, y no vienen otros Martínez, otros Sepúlveda, otros, ese regambre, de gente, esa regidumbre, pues marca, una etapa muy interesante, García, obviamente, con un personaje, que por eso, iba el nombre, Miguel de García, Don Joaquín, García de la Garza, también, hijo del pueblo, nieto, de esa rancia, este, Tapindo García, fue detenido, y de la hacienda, ya fue en 1838, aparece, yo presumo, él era, Joaquín García de la Garza, pero él se casa, con una señora, Victoria Treviño, y con una Treviño, yo presumo, falta constatarlo, pero por ser militares, para mí, era hija, o, a mi familia, hermana, de Don Espino, Treviño, porque, muy fácil, claro, cuando es, el gobernador, era gobernador del 38, era abogado, era gente de Buena, de Buena Cepa, de familias, bien estudiadas, y pues, las heredades, se multiplican, los dones, que obligaba a la familia, pues, perpetuar, despensa, y perpetuar también, su riqueza, pues, empiezan a, a crear esos emporios, y la, sin el Ipamoli, continúa, y lo ya se hace, propiamente, una repartición, en manera de, de acciones, de terras y aguas, que dan, pues, una pertenencia legal, una posesión, de sucesión, de heredad, realena, ahora sí, entre el proceso, compra, venta, remantes, aguacotierras, animales, sucesiones, todo ese crecimiento, muy interesante, que los archivos, a mí me ha sorprendido, y me dan una, una, una visión más clara, jurídica, legal, de la posesión de la tierra, si hoy por hoy, después de 200, 300 años, todavía elegido, está pendiente, por hacer justicia, al que traoja la tierra, al que hace ese trabajo, a veces, muy infame, y que en la naturaleza, les exige más que tiempo y vida, trabajo y sudor y lágrimas, y a veces, todavía en el desierto, multiplica, ese trabajo, que debemos admirar, y ahorita, y ahorita, voy a hablar un ejemplo, en el desierto, en el desierto, en ese tesón, otro personaje, en esa sucesión, obviamente, el don Joaquín García de la Garza, es don Genaro, don Genaro de Garza García, también otro personaje, que se suma, a ese espacio, que se suma, a ese personaje, que se suma, a ese proceso histórico, también muy amigo, de Confiro Díaz, ese personaje, que vino a mover, en las montañas del tapete, al noreste mexicano, con esa rebeldía, con ese acoso, que también, él había hecho un trabajo, muy interesante, pero que, pues era insatisfecho, su inquietud, de este señor, y ya para terminar, con un poquito, con esa línea, de los herederos, de esa hacienda, obviamente, también cuento con, Benjamín, Sepúlveda González, que son las últimas, de mil y seis asueltes, ya en los términos, del siglo XX, que ya son los actuales herederos, de esa hacienda, y de ese polígono, donde también, Sepúlveda González, hoy se lo voy a mostrar, y su trabajo, también muy intenso, intenso político, y familiar, mi importancia de decir, mi camorre, pues está marcado, por esos procesos, iba a hablar de esto, estos espacios, que están aquí, referenciados, esa es, la entrada, antes de tener camorre, hay unos puertecitos, unos gomeridos, en la entrada, que se llama, el cañón del indio, puerto del indio, es una pulmenecia, de entrada, a la hacienda, y aquí, Fánden, se suscitó, realmente, el, este, pues el, la lucha, que se dio, por Porfirio Díaz, este espacio, está en la entrada, estas rutas, tienen un poco tiempo, para las ponen, son los 15 días, pero marca, propiamente, el puerto del indio, y los puertecitos, los puertecitos, están abajo, ese camino, que va para acá, ustedes, ahí se dio, propiamente, la fiesta, ahí hizo la batalla, es un problema, entonces, ya estamos cumpliendo, teniendo esta, nos tengo otra parte, nos paso un dinero, este es el 4, no se puede ser el 9, aquí está, aquí está, si aquí está, se puede ser el 4, este es la entrada pero realmente esto por frío aquí arriba, aquí en esta parte es un hotel muy interesante del valle ahí se ve hasta mina enfrente, que es el lado derecho de él esa era donde existía, pero una vereda antigua, que por ahí interesaban los hedotes sería a la ventana esto es una sierra donde están unas minas de sal con el hielo y eso y estos son los puertecitos este pequeño son dos por venencias aquí estaba posicionado por frío Díaz cuando el verano encontronazo que dieron el 20 de mayo de la madrugada de 1876 ahí se dieron una gesta muy interesante de ese acoso que yo había venido preparando por frío Díaz como rebelde del plan de Tuxtepe después ya de la muerte de Juárez después de todo el proceso de la reforma pues este personaje no conforme con la asignación de la obra de Tejada como presidente pues se revela y hace un plan de regeneración un plan de Tuxtepe pues desconocen unas partes del propósito de la alianza de reforma y que buscaba otras otras adecuaciones y se solicitó un proyecto pues de de militar de nación y entre conservadores y centralistas eso lo que provocó que buscando adeptos como acá en el norte argentino pues se fue hasta Matamoros y ahí es donde hace propiamente regenera el plan del Tuxtepe el 2 de abril de 1876 empieza a buscar adeptos baja por todo ese polígono de ya buscando acá por Sabinas acá por por Pallecillos entra a Sabinas entra a Resquería Chica y dice viene esperar buscar más gente porque estaba otro grupo también federal acá en las mediaciones de Salinas Victoria que era nada menos que el coronel este el coronel Julián Quiroga por eso no se humilló o sea esperando órdenes donde movilizarse para para ser feliz y ya venía bien bien adormado por fin ya venía casi con un contingente de cerca de 1500 hombres bien armados en las inmediaciones de Pesquería y de Salinas Victoria acá por Soazo acá entrando acá por los lugares acá por escondida antes de entrarla por el cerro acá de San Miguel Roma García entonces ahí estoy esperando ese día ya se empezó a movilizar porque Carlos Fueros estaba en Monterrey organizando tropa porque ya sabía que estaba allá en las inmediaciones de Monterrey no iba a tomar por fin de Monterrey ya había que había espías que no le convenía no le convenía entonces se moviliza y continúa propiamente ya a García rumbo a Monclova o a Saltillo que era el otro punto que quería tomar no lo logra ya está en ese proceso de entrada pasa por García el 19 de mayo de 1876 en la madrugada ahí pasó milla y pasó en esa madrugada descansó unos breves minutos o con los animales en una persona que se llama el águila de oro allí descansó un poquito en una madrugada se ve que le viene pisando los talones pero si me espero aquí a descansar y que abreven mis caballos pues ya el contingente de Abastá iba adelante ya para condenar la madrugada en esas inminaciones él ya estaba ya estaba posicionado en este espacio amanece y la gran refriega dice Romanos hechos sangrientos hechos muy muy incómodos pero que dieron un par de aguas muy interesante el grupo Perú Díaz estaba pues ya bien bien posicionado voy a dar una narrativa más referente para complementar algo más específico tomado de los documentos Porfirio Díaz morí Llorón y Pamora en el honor de los años y de los muchos periodos de guerra en México por todas la reforma se siguen fraguando una serie de luchas continuas supriendo la infana animación precesa en el que algunos de los pronunciados tuxtapecanos habían participado en esa gloriosa hazaña que quedan consignadas para la historia de México en aquellos lugares hechos y personas en su anhelo o ambición de escalar posiciones en las acciones de guerra que ya por experiencia o por conocimiento militares reforzados con su particular carácter tratan y quieren ser protagonistas del momento histórico por lo que sueñan e irían un plan estratégico aprovechando aprovechando el arte de la guerra para poder convencer a los que coinciden con las hipoforvidades y rebeldías declaradas por los pronunciados para este fin se inicia en una vuelta que se convierte en una revolución en la revolución del plan de Tuxtepec proclamada en Uquitlán Oaxaca el 10 de enero de 1876 y que para darle vivencia y acción era formada el 21 de marzo del mismo año en el rancho Palo Blanco en Matamoros Tumalipas dando inicio a tan esperada revolución tuxtepecana dando inicio a tan esperada revolución derivada de la revolución general Cofiro Díaz se van sumando otros protagonistas muy atractivos como son los primeros y los primeros pronunciados general Jesús González Herrera el licenciado Antonio García Carrillo generales Hipólito Charles Juan Carlos Mara Florencio Barrera Romero Javier Montemino y Francisco Naranjo Nuevo Oloneses principales protagonistas vincedores de la batalla de Hipamore fue el general Quiroga el general Carlos Fuego sin olvidar el general Juan Guerra general Ambroso J. Condé teniente general León Flores jefe de los guerreros de Nuevo León el teniente Luis G. Estrada y Florencio Linar y todos los medios medios y oficiales de rangos de la milicia todo ese proceso se dio en estas inmediaciones que le nombré porque ya me abrigo un poquito con el móvil ese proceso ya se dio y cuál es el momento ya concluida en la gran batalla del 20 pues ya baja derrotado o baja pues muy muy mortificado y enojado el señor Porfirio Díaz y otra vez yo hice un collage tomé otra figura de él esta fotografía y lo inserté como pues iba ahí solitario ya en las porfirminías de la hacienda y hay una narrativa oral muy curiosa que obviamente la leyenda urbana la gente y el personaje del conocimiento pues marca un proceso muy interesante dice que en uno de esos árboles viejos por ahí que lloró Porfirio Díaz y según narrativas nuestras narrativas llamas acuciosas no él bajó llorando desde la loma que se llama fue enojado pero no se estuvo ahí él fue obedeciendo el camino real hasta Paredón allá Paredón ahí sí tronó lloró despotricó y se lojó con sus generales y le reclama muy fríamente a sus a sus mandos pero sobre todo pues echándole uy echándole gorra ahí hasta a naranjo oye general no que tus hombres de Nuevo Llón eran muy valientes era de Nuevo Llón naranjo y muchas gentes y qué querían que te hubiera de Oaxaca o sea se ha superido y le responde con esa tesitura dice nomás con esa gran también ganadora de un señor que era bravo era de armas comardos de general Porfirio Díaz y le contesta muy 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 orgullamente usted creía que este era de Oaxaca entonces ahí viene ese proceso que es muy interesante dentro de esos personajes también le dieron un maritaje pues de encuentro y de amores y desamores y desabiliers también en ese proceso pues ya de ese reclamo fuerte que se hiciera este señor a sus generales pues termina termina por seguir llorando y muy tecumbroso y se le gana el golpe de Llorón y Camoré de Llorón y Camoré pues con vergüenza las crónicas históricas de las crónicas narrativas desde entonces también trasciende hasta México y gráficos y todo ese proceso pues ya la galanura que fue logrando pues engrandecer a Porfirio Díaz esa crónica fue una prueba de derrota pues presidió más ganas y llegó hasta ser presidente de la república y hoy por hoy pues se le dé la memoria de grandeza y este personaje pues también este naranjo no se lo va a despegar de él así como un émulo de la historia así perdonando a los católicos Cristo con su judas pues judas nunca se le va a desprender a Cristo de su lado aquí estaba a la derecha de él y este personaje entre niño y naranjo son los dos pilares son los dos para sus fuertes de Porfirio Díaz vitalizada valiente hecha en la refriega en las batallas con un reconocimiento estrategas muy cultos y pues sobre todo mucho amor a su interrumpio por eso pues van de la mano van de la mano y se van sumando más personajes que van dando grandeza a ese a ese a ese momento histórico o sea este también es un personaje que quiroga está este pues marcando ese proceso de de las personas que vieron y este pues historia en Icamone en la CIA en Nuevo León y otros lugares muy interesantes ahí está una referente muy interesante que son captados por iras gráficas de que son tomados de acá con permiso de Polo que no se me enoja Polo Espinosa lo que me da es la crónica de radio.com de Reomundo Reomundo Hernández un gran investigador amigo nuestro y me acordé que tiene una crónica de la crónica aquí habla aquí habla en estas crónicas una historia muy interesante así representado allá por tres días espocado con cuavorreal muy conocedor y muy con muchos galardones y galones de guerra y pues era muy chillón muy llorón era muy dado a la lágrima pero no porque fuera cobarde era muy sensible era muy estironero quizás pero sí pues el fe quedándose muti y ahí García ahí sí yo lo de coraje ahí yo estaba haciendo un semblante de hacerse civilidades y un personaje que estábamos juntos en esta portada de un libro magnífico que me me dio que amigo de usted Martínez Sánchez historiador de Covila y hay una vida y obra de Covila en ese libro que se llama Amole Amonclova una narrativa de todo el de Tuxete unas fuentes preciosas de investigación de archivos históricos de Covila en Nuevo York y de la nación partes de guerra fotografías narración oral una riqueza un panaje que me orientó y me soportó mucho en lo que hoy estoy dándoles preves de la historia de García y vamos a continuar porque si no aquí me da las 10 de la noche Don Genaro un personaje que se suma a ese personaje Don Figo Díaz Don Genaro García hijo del pueblo gobernador cuatro veces en la época también posturista tutepecana abogado de una raigafa de los Garza propiamente ya conocidos nieto de Joaquín García de la Garza abogado también es el industrial de abogados que antes decía un amiguito no te vayas ni de minero ni te vayas ahorita de político porque no te queda nada mejor vente de sacerdote o militar ahí se gana ahí se gana porque los dones las cosas las plebentes y un negros y fueros no estaban esas niñas pero este señor aparte de ser abogado pues era rico ya venía con una augura muy propia de riqueza pero sobre todo sabiduría gente muy culta muy sabia muy entrona y también tan entronfe que desafió cuando eran muy amigos de porfirio Díaz y todos los aviones están muy fuertes ahí en García y lo dejó parado en esta ciudad cuando ya fue cuando hay una muy breve cuando el contornado de porfirio Díaz se dio Nicamor y el 70 de mayo de 86 que el 76 porque el don Gerardo no tenía puesto público y había sido este había sido diputado local diputado federal senador dominador gobernador y el abogado que en un despacho era asesor jurídico ilegal y latifundio y él cuando supo que estuvo porfirio Díaz por ahí y le dieron la garantiza que le dieron él arranca con un grupo de amigos a caballo y llega al Camorios a la despesa de mediodía yo digo llegó con aquí a hacerle una historia del cuarto reinado así se lanzaba ¿verdad? que llegó tarde el cuarto reinado iba buscando esa que era la historia con ese presagio divino y el cuarto reinado y el cuarto reinado se llegaba tarde que se ven movilizó los tres cuates y aquí lo dejaban ahí buscando oye como un provista o como usted llega tardecito cuéntame qué pasó aquí y este señor llegó tarde y ha servido a Monclova el propio reinado y pues se hace y lo persigue pasa el tiempo y llega al gobernador porque es un poco que es que lo va apoyando y es gobernador de Nuevo York y otros por Diego en Coahuila y pasa el tiempo y tiene una sabiduría con los dos reinados que a la ropa se el poder una vez dos veces tres veces cuatro veces gobernador constitucional interino en transición y va a entrar a los dos reinados no le abro las puertas se le hace enojado con Genaro y está sucia baja renuncia como gobernador San Juan García una visita que tiene a Monterrey le manda a llamar con un propio y una hasta mi estimado Genaro García quiere ofensar con él y el propio lo despacha con 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 tambores estemplados y le dice en su casa García dígale a mi coronel a mi a mi general por fin le dice que en la misma distancia quedan allá para acá para allá para acá si quiere que venga imagina qué desafío con el presidente de la república eso qué desafío que intenta más gente y no feo no que nada y tanta era así el cuadro de Argentina con David Ferrocarril que había tenido ese empoder o portilista ya lo había expresado de 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 Monterrey y de esos otros cotonazos también agrarios no que nada con 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 este personaje podría la siena heredero de la siena por sucesión a su hija felicitas y tomó ese proceso ya va marcando en la ya en la entrada a la revolución militana estos espacios pues ya ya agrícolas ganaderos esta foto corresponde de arriba era gente de los elotes un pueblo para 1907 que era lo que le daba vida era la afionada y hasta apoyaba los trabajos en la hacienda para desarrollar todo el agrícola y ganadero ya viene escuela hacia abajo ya viene escuela para para niñas y esta es la María de la última vez que estuvo en 1910 en Ipamole la escuela ya rural ya firmes y esas niñas son Ipamole panamés a María de la última vez estuvo trabajando 30 años allí en Ipamole y luego se va para García y muere en Monterrey pero ya la educación era de mucho interés para el entonces México Creciente y García la revolución personajes el discó probablemente en Ipamole la salida de los millistas de Monterrey ya se aposaron en García en Ipamole a la salida de las huestes de Madero de Romero el 21 de mayo estaban desplazando toda la gente de Tor la victoria de Tor el pertrecho trenes y gente pasan por García y llegan los que ya mandaron primero los que ya están en Ipamole y obviamente empieza esa segunda presupusión de la revolución esa gesta infame sangrieta con los hermanos que se dio en el sitio de Ipamole los personajes Felipe Ángeles y el Romero si estuvieron en el sitio de Ipamole defendiendo el paredón y la lichera para detener ese empolio ese cruce ferroviario muy interesante y entre esos personajes pues iban gente ya viesada en la guerra ya viesada en los asuntos de la revolución y propiamente esa de ser esta se da en 1915 y pues esos personajes marcan otro dan otro viraje en la revolución mexicana Ipamole vuelve a ser escenario vuelve a ser centro de personajes que luchan por sus ideales a sangre y fuego lo logran y de entre esos obviamente pues un personaje nuestro que la consigna aquí entre villistas y caracistas el libro de Mario Trillo Vialial un asocioso investigador amigo nuestro coronista de Vallecillos él fue el apoyo que me dio coincidentemente con mi mano no coincidente ya es yo había ya por este el libro en lo regala y aquí está narrativa muy interesante en ese espacio echado con personajes todas las tácticas toda la logística todo ese sangre derramado en tus hermanos en Ipamole Ipamole se vuelve a bañar de sangre que había pasado hace 40 años en esa festa fue de repetirse en el 15 entonces creo que Ipamole o sea se ha remitido a la historia nada más una senda vieja y yo vi Ipamole pasaron por ahí gentes y forajidos y tienen una riqueza muy 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 interesante entonces creo que el menester vamos a cumplir 100 años el próximo 6 de julio inicia el sitio de Ipamole en el 15 espero comprometer a las autoridades y a los turistas historiadores y a todos los gustosos de la historia por hacer pues una actividad en sitio de los lugares que dieron postesta a ese encuentro de la historia espero que nos compromete y más a mí me estamos prometiendo porque entonces la tritonía es el por la muestra ¿verdad? entonces creo que personajes de la cuña de Jacinto Veterinio Loreste Pereira San Martín o sea este mismo en Álvaro Madreo este gente con que estuvieron en Anero en Saltillo en en un chico pero ya apareció un 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 jefe de la abuelo cerroviaria de la y acá racista Norberto Caso García es tío mío ya presente ese personaje es tío abuelo mío estuvo con jefe de las fuerzas cerroviarias en Ipamole del primero al 30 de julio estuvo haciendo acoso que no podían romper el sitio de Ipamole dos veces hasta que el sitio de mayo 5 de septiembre cae ya propiamente esa resistencia debilitado ya sin alimentos ya con mucha peste mucha bruna sequía y sequía sin pertechos pues ya ya estaba cayendo ya Sanquillo está muy acosado también paredor entonces rompen ese sitio y termina por salir de Ipamole el 5 de septiembre de 1915 las fuerzas de Ipamole dejando devastación sangre y sobre todo pues esperanza esperanza de que esperaran que ya por eso concluyeron la revolución y todo van a caer más años para para seguir al cuadro de la Garza ya llega como gobernador continúa la raza también ya ya para el 17 ya caen las fuerzas ya milistas pero yo que a Ipamole fue parte de la revolución cae ya después Celaya cae Santillo Cientería Torreón y ya se reposiciona y cosa curiosa de la historia ya costaba de Isofato como presidente Taranza el 16 que solicita a ciertos pueblos pues pretendía visitar Linares y se fue tanta la presión que lo digan o comprometen a visitar García igual el 18 el 18 de 1915 ya costaba allá si habían continuado los problemas y en García llegaron en Ferrocarril ahí está como pero yo lo inserto ahí como una representación de que estuvo García en Estación del Golfo hoy Parador Estación que fue también este restaurante ahí estuvo el general el don el doctor Carlos Carranza ese 18 de noviembre pues manda cinco mil gentes ahí presentándole loas y gratitudes y alabanzas al para el doctor y un pariente mío el doctor Santos Flores es pariente de mis abuelos también estuvo arenando y haciendo manifestaciones muy interesantes ahí está vuelve a conectarse García con personajes García con la historia de la revolución y sobre todo pues con esa gesta heroica de nuestra gente don Norberto fue jefe de las primeras regionarias del 17 él toma como jefe de reclutamiento militar en Monterrey cuando lo se han tomado ya de la constitución los forocarriles son una parte muy importante ustedes lo saben mis países con listas en esa movilización de personajes de la historia y para don pues pero muy interesante y Villa estuvo en Paredor no estuvo en Nicamorio porque ahí por ahí de repente me sorprende gente que me reclama y me dice que Villa estuvo por ahí y ya pasó el ferrocarril pasó con sus ventas con sus carros y con sus carros pero él sí estuvo en Paredor en Villa y en ahí Nicamorio no estuvo pero bueno esto eso le damos a la gente que hiciste en esa narrativa oral igualmente por ahí no lloro ahí voy llorar hasta Paredor total en esos momentos se suban a la voz muy respetado pero si yo como puso su historia que me obliga a tener cierta certeza y pues para no caer en exceso bueno en los forocarriles marcaron muy muy un momento muy interesante ahí está también el forocarril es todas esas vidas ferroviarias que el norte mexicano que marcaron obviamente está la vida Monterrey García Paredor Charcas Venado todo el polígono acabado hasta Montclova y está tomando el libro que me habló un amigo muy interesante que dice una biblia del forocarril del forocarril del 1110 del 1140 un libro muy interesante me habló mi amigo Francisco Alvarado Segovia amigo y un perroista del perroigo lo apreció mucho y le hizo sus obsequios y eso es tomado de esos obsequios el personal que comentó ahorita con Norberto ya como coronel que está como mayor eso es soltado como mayor cuando estuvo en García en Ipamole con fecha de guardas segoviares del primero del 30 de julio don maestrado de Javí uno de los últimos herederos de la hacienda la persona que está arriba fue alcalde él le tocó también se fue de la hacienda y ha vuelto don Genaro cumplió en 1904 era este yerno de don Genaro se casó con su única hija que había vuelto marianita y él era una parte de accionistas de la hacienda por los por sus abuelos también por los garzas por González y don Genaro abajo don Genaro es el hijo de él uno de los hijos don Genaro de mi marianita pero ya tenía casi ya repartido todo el punto y cosa que después elegido y al consejero elegido le quitan mucho más 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 de la mitad que se incorporó en la hacienda entonces ese personaje don Mejami estuvo como alcalde en el 11 en el 12 en el 13 14 15 16 y nadie porque no no porque nadie quisiera estar ahí o alcalde pues está la revolución o sea no había procesos fáciles para entonces para continuar y cosa curiosa este señor de arriba esa foto este me la pintó mi amigo el programa el treviño también un buen amigo mío y me encontré esto es de ustedes de García este personaje y dice abajo en una cintilla en la fotografía original de 1911 C. de Camil C. de Púlveda González primera administración primera administración eh para las este eh primera administración maderista total total hay la marca que fue uno de los primeros municipios que adquirió ya pues ya posteriormente como gobierno municipal y su administración fue un aplauso un personaje que aguantó aguantó los contorazos de la revolución y ahora sí de ser debilita y decía claro estaba protegido porque se declararon carnazistas ahí estaba la gente ahí estaba había gente de los de los carnazistas la orden militar estaba en la isla de oro en Parián donde ahorita estoy en el chulo histórico municipal ahí estaban vigías carnazistas bien apóstol se sentían en confianza se sentían protividos y en esa época de 1912 de un ejami pone como una obra pública de relojes monumentales en el templo mayor de García y eso nomás entonces ese proceso histórico nos va dando un marcaje un tiempo y donde no ganaron pues obviamente ya siendo ya grande estuvo en San Antonio en la iglesia y estuvo en la hacienda a unidad estuvo casi se le destruía y no hace tiempo y nadie la reclamaba más que la misma gente o sea aquí me prestó mi abuelo aquí pidió con el trabajo de la hacienda de don Benado de Benjamín de don Benarito y fueron así dando el paso muy interesante pero me encuentro otra sorpresa para qué es la importancia de la hacienda para 1924 descubrí porque no ya no sabía pero descubrí en un libro muy interesante se instala se eleva una oficería del registro civil en una hacienda la tercera porque la primera ley había estado de vista instalada en Ríos para 1920 y acá en 1924 de importancia que sí había más de mi gente en la hacienda una estructura política había juez de paz había jueces y ordenanzas muy interesantes entonces el proceso de las haciendas fue política fue económica fue un proceso muy interesante mercantil que lo hubieron elegido por 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 atrás de la productividad por los mismos naturales por las mierdas por la inconsistencia probablemente de la legalidad de las tierras hasta que se aplique la ley de reforma la ley sagraria ya han elegido y constituido y en el 38 al 39 en el 40 45 siguen produciendo ya antes que se le pase y como él fue el granero de la cervecería en aquel entonces 1900 1908 10 15 era antes y antes de la revolución daba muy buena somada y trigo y garbazo y escobilla y san vico entonces fue un emporio muy grande tanto fue la importancia que hicieron un ramal del ferrocarril del golfo conectaba por este lado de 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 y aparte ya estaba el ferrocarril internacional entonces se fue desarrollando muy muy interesante nuestro proceso hoy por hoy pues ya conocemos a la silla de arriba ya restaurada ya regenerada ya estallaste en la ocasión por ahí una placera una plaza muy modernista hace los tres años y un sitio por ahí una loza una una estela de piedra que narra de una manera sintetizada la revolución de Tuxtepec concluiría así por el transverso la revolución de Camone eso yo solo lo referencié al entonces alcalde este el bronco como uno lo conoce con todo mi respeto fue mi jefe mi alcalde Javier Luis Calderón yo le aprobí la historiografía me la manos un poco por ahí me la rotuló sabe lo que quiero pero la historia ya yo la tengo y pues ahí está breve es un poco ahí consistente muy referenciado pero García pues sigue la historia y Camone pues con ese proceso creo que es maritorio visitarlo yo les invito esto es lo que queda ya de la hacienda bueno ya restaurada en posesión privada aquí esos son los carpiches que ahora aprovechan las galeras en los carpiches una parte de la gran la casa de los trabajadores entonces el espacio que hoy está en posesión de los apúredas en el edad es el polígono otras casas por ahí también están los mismos dueños herederos pero ahí está el vestigio y las cosas de la memoria de la nostalgia y las lágrimas sobre todo pues gente que nació y murió en esa en esa hacienda rita y hermosa pues en la entrada ya me dispuso el señor Alferes no sé si se ha llegado no hay no señor Alferes es el actual medio de la hacienda con todo gusto se los comento está abierta la hacienda para cuando quieran ir entre van a ver un espacio muy rico que nos va a poner todavía a pólvora puede todavía el esplendo de los cañones y la rafa de la metralla porque ese sonar del aire en los golpimientos y si hacemos silencio nos arroba nos arroba todo ese esa si leemos realmente entre líneas de historia le hacemos silencio y bajamos en la historia esos esos espacios nos referencian esa entrada es la entrada de la hacienda aquí me voy a ir visitando a la hacienda hace cuatro años que los llevé muy gustoso hice una narrativa hasta de líneas por ahí y pues García este es el gran baile el gran baile que ya rumbo a Vina compartido pues creo que y quisieron hablarles más pero este pues ya me están comiendo y por último pues es la la leyenda de de Moreno la leyenda del misterio que embarga también es un lugar también posterior de Camole y este y la 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 el rancho de el rancho de este milagro de su sistema pero para cumplir por esto me voy a permitir invitar una muchacha una jovencita de la preparatoria que nos va a narrar breves un acontecimiento de Tomás de un libro muy interesante de mi amigo este José Ángel James escribió este libro de leyendas de las salinas muy interesante muy aprecioso y que fue una investigación que hice en sitio y que yo lo presenté en la preparatoria número 19 hace varios años de ir hace ratos de la en el medio de las salinas de Camés Moreno y una anarquiva probablemente de Dipamore en ese que se llama Danoria y lo va a presentar aquí la señorita Maicena Foncio la mía gracias leyenda de la noria mucho se ha hablado del bandolero Ricardo Gómez quien después de la revolución asaltara un tren en la estación de Icamore pueblo que pertenece al municipio de García en este lugar guarda muchas historias en sus alrededores y la siguiente leyenda puede apoyarse con datos históricos documentados un camino real recorría en 1915 el trayecto de Icamore estaba junto al lado del actual aunque ciertas desviaciones han sido borradas con el tiempo en tiempos de la revolución aquel territorio era considerado como punto clave de la comunicación por don Venustiano Carranza luego fue visitado por tropez villistas y también hubo tiroteo entre varios bandos en Icamore Carrancistas y villistas en combate debían causar muchas bajas de ambos lados después se dice que en algún lugar de la refriega se improvisó un hospital militar y el paso y muchas vidas dejaron ahí sus memorias esto fue rumbo a Paredón entre el rancho Milagro e Icamore pero como en ocasiones se quedan en resago algunas que tienen que sobrevivir de algún modo así fue el caso de una partida de villistas que siendo tres se lanzaron a saltar en el camino que conecta García con Icamore estos ataques se repitieron por varias semanas y se les conoció como los tres de Villa ladrones que despojaban a los vecinos del pueblo quitándoles cuantos podían amagando y violando a algunas mujeres luego comenzaron a robar cabezas de ganado para venderlas y llegaron las quejas hasta los contrarios carrancistas motivo por el cual el general Mortón en julio de 1915 designó algunos hombres para acabar con estos pillos que ya tenían cansados a los lugareños sabían que si los sometían no solo conseguirían un buen parque para las armas sino además confiscarían la carga de monedas producto de los robos que habían cometido por fin encontraron a tres villistas asaltando a un pastor a finales del mismo mes de julio cerca de una noria que sirviera de abrevadero al ganado y como fue duro encuentro mataron al último ladrón al filo de las ocho de la noche los pobladores de Jamole cuando en algunas noches han visto a tres hombres de sombrero amplio alrededor de una fogata cerca de la noria que tiene un escarrodero muy latoso en sus alrededores la verdad nadie sabe si los carrancistas recuperaron todas las alportes de dinero producto del azote que estos tres bandidos dejaron en la memoria que se les gustó disfrutaba que Roberto Sineo que es el hombre de antes de poner esa capillita era una tumba agústica de piedras de la capillita en el camino yo de niño conocí a él de un camole estaba en un lado en una una anacahuita es un arbusto del desierto brilloso pero son unas flores blancas tan hermosas y este le toca el de arriba ha ido porque no me da ese pollo blanco en todo aquel lugar y cosa curiosa digamos que esa era un árbol grandecito y ahí estaba la tumba del soldado él miraba y dejaba y cosas agua vino cerveza unas prendas pues como algo misterioso que se es que intervino en ánima porque estaba una dolencia se le ofreciendo ese sincretismo y a esa cobertura de hace como un 30 y todo en el 80 no existía y ya empezaron a tirarse y ya criaron y ya lo arrebatan junto como haciéndole yo creo algo de competencia y ofidencio porque pues ahí de repente aparecen esvotos y cosas narrativas o sea como un gesto de buena fe y ahí está con un testimonio de estos aconteceres de la historia personajes de letras y dice que por eso aparece el ánima del soldado y el ánima de la nascoguita pero el Roberto Sineros Jaramillo por lo que ahora mismo investigué y si eran familias oyundas de paredor que se expresaron en cabones y Sineros también hay muchos herederos de los soneros por ahí me encontré también un documento muy interesante ya como para concluir de un persona que escribió escribió por ahí en sus andares de joven de inigro de cuántos años de cuántos tiempos unas décimas a manera narrativa pero me referencia porque habla del colígono de dice décimas del año de 1806 no sé por qué es 1806 supongo que rescatados dice hay que traer esta monita para despedirme yo de anhelo anhelo es un puerto es una hacienda a grabar pero de comorio no adiós rancho del delgado adiós puerto de la sandía adiós agua de cerritos de carnicitos con toda su lumería el rincón priente el porfía con la con la aguja se ha encontrado es el cerro de la aguja adiós puerto de los soplados del corazón de paquita para despedirme yo ya que tarde tan bonita adiós casas de la popa por sus puertos colorados adiós muchachas bonitas adiós de mis enojadas no se queden no se queden enojadas porque doy esta razón me despido de Algonzol también de Marcelina huerto de Arispe se inclina para decir lo que pasó y ahí lo dejó de interino para despedirme yo diré de San Nicolás también del rancho de vino y yo se despide que pozo el par de Saturnino con un poquito de vino que ya el alma se le arranca adiós puerto de la barranca también el charco escondido adiós anhelo querido te doy unas señas unas señas tales para despedirme despedirme yo de todos sus arrabales adiós puerto de Mañadero donde mis juntos pasé las vacas ahí encerré para ser mi retirada boca de mula inventada no te quisiera decir puerto de Indio al salir por la boca del delgado el plazo si me ha llegado para despedirme yo de todo el agostadero pero de Camone no que su padre el papá de Ariel Mónes también se contó esto es por el final dado por último quiero concluir porque si no ni a ojo estas viñetas también son de Renoguera se va a tener atracción los colegios de García hay unas pinturas en mi nieta con el libro pero no hay un pintor acuerdista muy muy querido de García y por último les presento a mi bisabuelo mi bisabuelo de Don Juan de Don Goria no andó de una revolución ofreció sus armas al paso de humillistas en la silla de San José ahí nació mi abuelo Antonio él es Antonio de Don Goria nací de Rinconada ya le ofreció su arma por el paso de humillistas en agosto de 1915 dijeron Antonio gracias por ese gesto pero pues nosotros no tenemos fuerzas regulares para el hecho y si levantaba de todo pero con la caracista se declara y le otorgar un solo conducto para que se desplazara por libertad con su animal de San José a García que suelta a Lincoln y de San Monterrey está firmado por el coronel J. González en la plaza de la división del Bravo en Monterrey en agosto de 1915 es un testimonial yo poseo pues muchas generaciones de mis abuelos y una colección muy interesante de unas armas de colección antiguas ya no sirve pero ahí les tengo como antecedentes interesantes y no si no lo decían me ahogaba porque el club mi amore el suceso el suceso me dio muy, muy todas las anedotas y pues esta es ya mi narrativa García tiene cuatro haciendas la pesquería la pesquería y Tomori la rinconada que sería otro doctor y San José que está hasta acá ahí nació mi abuelo no hay en esa cazona en el polífono porque era el rancho del rancho Calderón era socio de los Calderón es un rancho muy interesante de los Calderón total aquí pues agradezco su atención y vamos por más haciendas que rescatar gracias el maestro Antonio Flores es un ejemplo de lo que es un cronista amplio profundo completo comprometido y voy a explicar por qué rápidamente es un hombre íntegro que tiene una profunda religiosidad pero es un hombre integral el maestro Salais que es geógrafo no me dejará mentir cuando el maestro Flores describe la geografía de García pues el territorio lo describe como un geógrafo digamos consolidado pero además si ustedes escuchan y todos escuchamos por supuesto el manejo del lenguaje culto su lenguaje es cultivado es un hombre que maneja un diccionario amplio un vocabulario amplio y bueno también habla de una manera popular cuando acerca palabras que son pues muy sencillas aunque lo mejor del maestro Flores es que ha sido un maestro lo mejor del maestro Flores es que es un hombre sencillo que viaja en transporte público es ambientalista ama su tierra se preocupa por el cambio climático se preocupa por lo que está ocurriendo hoy día en García no solamente conoce a la perfección la parte histórica la parte de la crónica sino que es un hombre comprometido con el hoy ¿sí? nos sentimos muy felices los directivos de esta asociación de tenerlo entre nuestros socios y a mí me encantará ser algún día un amigo cercano del maestro Flores por último los invito a dos situaciones el próximo martes estará acá el licenciado Carlos González Rodríguez con lista regresando retornando 7 de abril 7 de abril gracias es que ya están tan ciclados uno yo no tengo vacaciones prácticamente no las voy a tener el 7 de abril aquí tendremos a Carlos González Rodríguez pero muy muy cercita de este día el día jueves a las 7 de la noche para gente que ame la literatura se presentará dentro del ciclo de la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey el libro El cuerpo expuesto de la autora Rosa Peltan 7 de la tarde por parte de la directiva y los cronistas un abrazo grande que tengan una buena noche felicidades entre esa vastedad de caminos que se fueron creando desde la expansión del centro hacia norte y sur de la América entonces este proceso de la historia nos va marcando un proceso muy interesante a veces un tanto olvidado un tanto adrenado la historia pero que con el pasar del tiempo va marcando yo voy a iniciar propiamente mi camole con su topolilla con el nombre y camole que y camole que que es hidratorio y camole que significa desde cuando quien quien es ese personaje que lo ha trasladado hasta allá posicionarse en esa hacienda en ese emporio en esa vastedad del desierto norestense vecinos de la gran valleta de las salinas ahí inicia realmente nuestra historia la historia de García no inicia con la conquista ni con la colonización viene muy ancestral y ahí están vestidos tan profónicos de esas heridas antiguas que marcaron su huella por cerca de 8000 años en Icamones alrededor de esa montaña a vestidos de petrograbados en las piedras grabados apreciaciones propiamente de índole visual y para entender ese proceso ahí está una referencia geográfica por invitarlos en el tiempo y en el espacio pues yo iniciaría con este proceso de que el antiguo reino de León marca pues el polígono grandísimo grandísimo desde abajo lo que es de la altura del Pánaco hasta que por las dimensiones o casi más allá pues se pasan al río al río Bravo ese polígono era del antiguo reino que aparte de Gran Cruz de Hortes todo Tamaulipa Nuevo León Coahuila y parte de San Luis y personajes que van penetrando en la historia a través de su expansión y a través de su historia pues no no es más que recordarles los que saben más que yo de historia antigua pero sí un referente muy interesante de personas que dieron pues locura en la historia como Andrés de Olmos con Roberto de Tanto de Tanto hemos conocido Santillo por lo mismo Carajay de la Cueva nuestro Iberro pues fundador de Pueblos que no se ha reconocido posteriormente y quien más también es Rillona Diego Lutamayor Juan Molinero y Martín de Sabana que estuvo por ahí también en el por Nuevo León y García Pesquería y Escandol será difícil de entender y a su equipo de colaboradores que ha sido posible disfrutar de estos momentos le toca a los profesores presidente de la asociación estatal de Corintios Municipales José Pesaldaña y miembros de la asociación directiva por la manifesto coordinación para la realización de este evento de café con historia a mis compañeros y compañeras cronistas de diferentes municipios del estado que hoy me acompaña gracias por su presencia por su solidaridad también agradezco al maestro y director de la preparatoria Núrg 19 de Villa de García el ingeniero maestro Raúl Patricio Garza Cortinas que se hace acompañar por alumnos de la preparatoria en comento de la preparatoria Núrg 19 de Alonso Antón de García y los maestros de alumnos de la misma institución agradezco y al mismo interés por conocer algo de historia de su pueblo a familiares que espero que se vayan sumando a este auditorio invitar familiares herederos de personas muy importantes de García que fueron dueños de la hacienda como son gente de Alonso García de Don Benjamín Sepúlveda espero que estén ya por llegar desde Villa de García espero que también esté con nosotros el arquitecto Luis Alferes Patlán es el actual dueño de la hacienda reconstruida y regenerada espero que también se comprometo estar por aquí pero estuvo una visita en la hacienda con personalidades pues de compromiso y de ustedes hermoso público que hoy me acompañan por brindarme un momento más de su vida para expresar una minuta una pequeña muestra de la historia que engrandece los pueblos del norte mexicano en este caso vamos a hablar de Itamole Itamole nos remite con la pura palabra a la historia a los hechos pasados a los hechos que marcaron un proceso histórico social político y pues en la actualidad todo está en ese contexto un reservorio histórico de sitio pero sobre todo las haciendas pues marcaron en el norte mexicano un proceso evolutivo muy interesante porque marcó pues su condición económica que podrían ser ganaderas podrían ser agrícolas o de beneficio de algún mineral como se llamaba de sitio en patio que sean las quemas de articulación otras biches o simplemente como un centro también de continuar el mercado instituto de antropología e historia por su contribución a la investigación histórica el maestro Antonio Flores Treviño es miembro de la asociación de cronistas de Nuevo León y continúa con la investigación los archivos locales los archivos metropolitano de Monterrey archivos de congreso del estado de Nuevo León el archivo general del estado la curia de Monterrey archivos militares y familiares con la finalidad de rescatar y dar a conocer a la comunidad la riqueza de la vida y obra de nuestra gente actualmente es el cronista oficial del municipio además es jefe del archivo histórico municipal de García Nuevo León recibamos con un aplauso al maestro Antonio Flores les quiero comunicar que están presentes una muy buena cantidad de presidentes de nuestra asociación doctor Carlos presidente actual me ha pedido que le haga la mención porque no es es justicia mencionarlo porque han sido parte de la formación de esta institución se encuentran primero las damas la maestra Emma Reina cronista de Zaragoza la maestra Emma Reina cronista de Marín todos los presidentes el licenciado Armando Leal Ríos el licenciado Napoleón de Navarra es pequeño y gracias a las mismas por supuesto que se pueden tener gran cantidad de cronistas a los cuales le damos la persistencia cedo la palabra a nuestro invito adelante maestro Antonio bien gracias gracias por las atenciones pues vamos a hacer una plática una charla entre amigos entre familia con cierta calidez que caracteriza a la gente del norte pues para empezar este protocolo social y protocolo pues un tanto académico y narrativa recordando a las haciendas pues dentro de ese inicio es el agradecimiento agradezco principalmente y encarecimiento a la licenciada Magdalena Sosa Cárdenas directora general del museo de historia mexicana por su invitación y en excelente auditoría para continuar con este ciclo de conferencias y charlas denominadas café con historia con el tema las haciendas espejo de su tiempo a la 16 Vida Ramos dinámica y cansable mujer que en su valiosa intervención y la coordinación de los buenas noches estamos muy contentos porque café con historia está haciendo historia todos los martes desde que iniciamos hemos tenido un público interesado y conocedor el museo de historia mexicana y la asociación estatal de cronistas de Nuevo León José de Sandaña de nuevo se engalana en este martes recibiendo la charla y la historia de una de las haciendas más emblemáticas de Nuevo León corresponde a el municipio de García Nuevo León hablarnos sobre la hacienda de Chicamón quiero que me permitan a nombre del presidente de nuestros profesores doctor Carlos Gómez Flores presentar a el cronista de García Antonio Flores Terevino nace en Villa de García le doy algunos datos de la trayectoria y el trabajo cultural e histórico que es Toño nuestro amigo cronista de García ha desarrollado a través de más de 20 años de Nace en Villa de García Nuevo León el 28 de marzo de 1956 por más de 20 años laboró en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Administración Pública Federal y 12 años en la Administración Municipal ha colaborado en las columnas de periódicos y gacetas y revistas de la región como son Voces de García el Huasteco el Centenario el Censontle la revista Letra Vida de la Secretaría de Educación y participó en el libro Cronistas Municipales de Nuevo León editado por Conarte y colaboró para la edición del libro Testimonios de la Crónica editado por el Centro Regional de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Hacienda ha sido reconocido por Conarte y por el Centro de Conservación y Restauración y Encodernación de la misma institución fue galardonado con la presión al mérito de la Crónica José P. Saldaña edición 2010 que otorga la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León le han otorgado el reconocimiento bicentenario ese proceso pues marca ya el nuevo de Viril del Tiempo de la Escoria y para mí estos son los personajes un referente muy interesante de Icamole y Nacatás Icamole investigando y compartiendo con los mismos con otras gentes que me lo vinieron muy honestamente es de vocablo tepehuan o náhuatl que quiere decir kamoyi porque ellos lo escuchaban como kamole los españoles pero kamoyi o kimoyi kamoyi es que quiere decir raíz y ha ampliado el término raíz que no muere o planta que no muere ellos referenciaban a las facultades de probablemente de la planta del encierro lo que era la lechuguilla que se regenera aunque se le corte el cojollo para sacar la fibra y se martaja la misma hoja que se utiliza por otras puyas y probablemente esa planta que no muere y ese referente de kamoyi era el polígono que ellos manejaban desde 1608 ya era conocido ese personaje joven avisado valiente que vos y feraz le digo yo ya conocí ese muchacho muy avisado y que esos espacios se lo habían este otorgado en merced de heredad don este el señor de verdad Bernabé de las Casas a su hijo Marcos y que sí que a esa fecha ya conocí a los muchachos por esos polígonos de la sierra y encima el devenir de los tiempos va marcando el personaje la polígona el espacio y se va dando ya probablemente esa sucesión se otorna a Marcos y de esos lugares casi hasta la pesquería hasta la pesquería hoy conocemos ese polígono de la más hija se le fue brindando otro espacio como fue a Juliana y al mismo Bernabé ese referencia pues me lo han compartido también el compañero Leonardo desde el Valle de Salinas y pues tuvo bien también ampliarme ese inicio o sea ese bosquejo breve entre los personajes y ahí inicia nuestro diálogo con los personajes de Icamole y Nakatás otro personaje también que acompañó que se encontraba en ese corredío o sea en la sierra con Icamole y Nakatás también es más abajo acá por el senso de la pesquería en la estribación de la Sierra Madre casi ya en el valle internándose en el valle de la pesquería Nakatás Nakatás significa río que corre entre piedras porque era muy turbulento pero nada más en épocas de lluvias se apaciguaba el torrente y el río siguió escurriendo entre los delampeñazcales y esos dos personajes inclusive caminaban hasta cerca de Pajoco y se movilizaban hasta la otra por el lado de los Ayalas era gente caminaba mucho y